Hola chicos y chicas y bienvenidos una semana más a mi canal Patti Makeup En el vídeo de hoy vamos a hablar de las primeras cositas que he recibido de Aliexpress De páginas chinescas, Aliexpress y Banggood Me han mandado varias cositas para que os cuente que tal me ha ido la experiencia con la compra chinesca Y os lo cuento enseguida, primer vídeo del 2018 Bueno el vídeo de hoy viene cargadito sobre todo de ropa En este caso cuando se puso Aliexpress en contacto conmigo Ahora lo primero que me he cogido ha sido abrigos Porque el tema de chaquetas iba bastante escasa Y he dicho pues mira luego te pones cualquier vestido negro o cualquier cosa así lisa Y llevas una chaqueta chula y le da como el toque Por eso he elegido cuatro abrigos super chulos, diferentes Que es verdad que muchos de ellos a lo mejor a mi me hubiera parado comprármelos así en plan en página china Pero lo he hecho adrede porque he dicho son tan raros que voy a comprarlos a ver que tal quedan Porque esto tiene que quedar lo mismo que queda super bien que queda fatal Y la verdad es que me ha sorprendido para bien porque todo me queda fenomenal Y es tan sencillo como coger una cinta métrica te mides lo que es el pecho, la cintura, las caderas Y la verdad es que me queda todo perfecto La primera chaqueta es esta de aquí Es como metalizada como veis Y por dentro es toda toda de borreguito Es super calentita Es un poco como digo yo como borrega galáctica ¿no? Algo así Pero bueno la verdad es que está muy guay Es cortita Ahora la vais a ver mejor en las imágenes Pero es cortita y la verdad es que queda muy chula Tanto con pantalón como sobre todo me la pillé para el tema faldas o vestidos Vestidos así estampaditos y tal Digo pues le pones luego la chaquetita encima Y es que además esta chaqueta pega con todo O sea porque como es un color metalizado Que lo mismo te va con oro que con plata Que con beige que con negro Que con como voy ahora de granate O sea para todo pega Lo único que veo que a lo mejor es una cuestión de primero lavarla Es que tanto esta como la otra que os voy a enseñar Que también es como de borreguito Sueltan pelo que lo flipas Sueltan así como bolitas de pelo Y te queda toda enganchada en la ropa Pero supongo que con el tema de la lavada Se irá yendo En este caso esta lo estoy viendo ahora La marca de dentro de Aliexpress Que sabéis que tienen diferentes marcas Se llama Taleber Esta chaqueta venía con un cinturón incorporado Que yo no me he puesto todavía La verdad Porque como es cortita Y viene con cuatro abotonaduras Es así cortita Muy calentita Súper súper calentita Me la puse el otro día y flipé Porque dije ostras que calentita Y la verdad es que me parece súper súper cuqui Y con mi color de pelo Me queda súper bueno El otro abrigo que solicité el otro día en Aliexpress Era este de aquí Tenía un montón de ganas de tenerlo Lo había visto en muchas tiendas Y no tenía ninguno Y es todo todo de borreguito En un color camel Y tiene las abotonaduras tipo trenca Viene con capuchita Y es una pasada De cómodo Calentito Abrazable Osito de peluche Y todas estas cosas La verdad es que me encanta Me pasa lo mismo que con el otro Que suelta así como un poquito De pelusilla camel Supongo que con la lavada Dejará de hacerlo Pero la verdad es que estoy encantada Es un abrigo tres cuartos Así larguito Viene con bolsillos y todo Esta es la marca Tabeler Y la talla es la L Y esta marca la podéis encontrar En Aliexpress Os voy a dejar aquí abajo En la cajita de descripción Todos los enlaces A todas las prendas Para que sea súper fácil Para vosotras Y también en mi aplicación De 21 Battles También mirad todo Todo etiquetado Con el link directo Para que podáis comprarlo Y que os sea súper cómodo Comprarlo O admirarlo O ver el precio Y estas cosas ¿Vale? Porque os lo voy a dejar Todo todo por aquí abajo Sabéis que en todos los vídeos Me gusta comprarme cosas así De no estar bien Que digo yo Y en este caso Este abrigo Es muy bastante De ¿Qué abrigo es eso? O sea ¿Qué es eso? Pues es una especie De gabardina Larga De crepe La verdad es que la tela Es una pasada Pesa mogollón Viene así con las solapas Es en un color caldera Como estáis viendo Y lo bueno que tiene Es que en la manga Tiene este detalle Tiene como la tira Y el pompón Con este detalle Es así largo Como digo Os lo vais a ver ahí Pero me gusta mucho La tela El color Y todo Me parece muy chulo Para salir Para arreglarme Y cuando tenga así Alguna cosa de Súper arreglarme Porque la verdad es que Arregla O sea ¿Cuántas veces te estoy diciendo arregla? Pero bueno Es que no sé cómo decir otra palabra Que no sea arregla Arregla Pues no me sale O sea Me ayudáis Bueno Viene ahora el momento Matrix total Con este abrigo Que lo habéis visto millones de veces Porque esto no pasa de moda nunca Es un abrigo de charol negro Tipo levita Tipo tres cuartos Acampanadito A mí me flipa A mí me flipa Este abrigo Tenía un montón de ganas De tener un abrigo así Lo había visto A varias influencers Y estas cosas Y dije Ay qué mono Y con zapatillas Y tal Así en plan de Combinaciones estas Que se llevan ahora Y la verdad es que me gustaba un montón Y queda monísimo O sea Me encanta Y para por la noche también Con un vaquero Y una camisa que te pongas Te plantas este abrigo Y ya es como O sea Es como No sé Súper sofisticada ¿No? Porque es que Como no sé qué decir Que no esté arreglada Qué guay soy ¿Sabes? O sea Este abrigo es como Sales de casa Y es un poco en plan de Perdona Lleva un abrigo de charol Que hace ruidito Porque Toni me dijo Cariño Hace ruido Porque hace Se va pegando Es en plan Vas un poquito subidita ¿Vale? Con Como con todo tu flow ¿Vale? Uy Flow Bueno Y antes de continuar Con el tema del maquillaje Y todo eso que me ha mandado También Banggood Os voy a enseñar las uñas Porque muchas de vosotras Me lo ponéis Oye Pati Si te ven muy poquito Es verdad que si Os metéis en mi Instagram Y esto ha sido todo por hoy Muchísimas gracias a todas Como siempre Por seguirme Y no olvides Darle like a este vídeo Si te ha gustado Suscribirte Y compartir La semana que viene Nos espera Más cositas ¿Os espera? ¿Nos espera? Y nada La semana que viene Más cositas No olvides tampoco Ponerme aquí debajo Alguna sugerencia De vídeos Porque ya Después de un año Se me empiezan Un poquito A agotar las ideas Un besito muy fuerte Chao Un besito muy fuerte Un besito muy fuerte Un besito muy fuerte